En Cuba los restaurantes están abarrotados de comida. Tú tienes razón, la verdad. Fíjate si tú tienes razón, que mira esto. Miren si en Cuba la comida está abarrotada. Mire que este videíto. Y díganme algo. Mata para esto. Esto no lo puedo poner más grande, caballero. No lo puedo poner más grande. El favorito que va a ser el que va a consumir es el filé de rey. Aquí tenemos un filé miñón. Usted conoce a este personaje, ¿no? Díganme si ustedes conocen a este personaje. Este Javielito, alias el príncipe de las alturas. Después les voy a decir por qué le decían el príncipe de las alturas. ¿Qué es lo que hoy vamos a elaborar? Este corte. Este vocero, actrista, guadagón, canelista, dice que la comida preferida es el bistec de rey. Es decir, la carne de rey, pero lo que más le gusta es el filé de miñón. Obvio que este sí tiene un restaurante autorizado, financiado por los militares, ¿verdad? Y apoyado también por los militares. Que se llama dos cuarenta y pico, algo de eso. Ahí no se va la luz y parece que la carne de rey nos falta. Pero en general, de la forma que mejor me gusta consumirlo, es un término medio. El tipo es hasta catador de vino. Una dieta balanceada para... Hacer que esta gente no tienen vergüenza. Ya los comunistas andan en tanga, bro. Como si las redes sociales no existieran. Andan en tanga. Bueno, este andan del altar. Para los deportistas, para las personas en general. Creo que este es uno de los deportes más exquisitos y más saludables de la red. Bueno, a partir de ahora, según palabras de Jabilito, el príncipe de las alturas, que siempre anda por ahí arriba, van a empezar a venderle por la canasta básica, como es la carne más saludable. A los niños de Cuba, no de uno a siete años, sino a los niños. Todo el que sea el que se siente niño en Cuba y a las personas, van a empezar a vender esta carne por la libreta. ¡No, Jabilito! Ah, y es el mercado de la familia. Díganme algo, caballero. ¿Hasta dónde irá el nivel de vergüenza? Dice Simanta, en Cuba no hay ni por quién llorar. Y todavía este caretabla. Jabilito, el príncipe de las alturas. A él le dicen así no por lo que saltaba, sino por lo que consumía, que siempre lo tenía por esas alturas. Acuérdense que yo soy de San Isidro. ¿Te acuerdas, Jabilito? Si alguien le manda este video, ¿te acuerdas cómo tú ibas a todas las madrugadas a San Isidro? Buscando aquella cosita que te ponía por las alturas. Imagínense ustedes, imagínense ustedes, señores. Imagínense ustedes San Isidro, uno de los barrios más pobres o más marginales de La Habana. Imagínense ustedes lo que puede significar, no sé, a la una, a las dos de la madrugada, un Mercedes-Benz caminando por San Isidro. ¿Eso es un foco? Es que las luces en Mercedes-Benz, tú sabes que las luces en San Isidro siempre ha sido un barrio muy oscuro. Las luces de un Mercedes-Benz desde que entran, desde arriba de la calzada te alumbran desde principio a fin. Ya dejé que él entraba, ya todo San Isidro, todo Belén sabía que por ahí venía Sotomayor a buscar eso que lo ponía en las alturas. ¿Te acuerdas, chamaco? Como le cuidaban el Mercedes-Benz, dice Miguel Bravo, te admiraba Sotomayor, lo dicho, te admiraba. Bueno, a mí ese se le cayó la careta hace rato. Ese fue otro de los que el 11 de julio hizo así, mira, saltó por arriba del 2.45 y se metió abajo de la tierra. El síndrome del avestruz, cabeza abajo de la tierra. Y Salomé de Cuba es un estado fallido. Dice, ese es el chef de Canel. No, 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 mire para esto. Hoy vamos a elaborar. Este corte, por general, de la forma que mejor me gusta consumirlo, es un término medio. A mí que eso que él consumía le afectó el cerebro. A mí que eso que él realmente consumía le afectó el cerebro. Dice, y eso lo ponen en la tele. Yo no sé si se lo ponen en la tele, pero al final el pueblo de Cuba sigue engañado. Yo no sé si hace más años que lo pongan en la tele o que lo pongan en las redes sociales para que el mundo lo vea. Te das cuenta. Entonces, después te encuentras como nuestra amiga, la congresista del Perú, diciendo que Cuba lo que exporta es felicidad. En este caso. Tú sabes cuánta gente en Cuba se va a morir sin ver un bistec de rey para que el descarado este, caretabla este, escachar las olimpiadas consumiendo el polvito blanco porque el doping de él no fue doping para mejorar. No, el doping de él. Hay que reconocer que él tenía talento. O sea, él, el tipo tenía talento y buena técnica. Él, cuando le quitan la medalla porque se dopaba, no era porque se dopaba para mejorar el rendimiento. No, ese él usaba, tú sabes, la nieve blanca, el polvito maravilloso aquel, porque le gustaba. Lo ponía rico, lo ponía, mira, en las nubes. Lo ponía rico, lo ponía rico.